De vuelta en Market, Economía y Negocios. Ustedes notarán que hoy no hablamos nada ni comentamos nada, porque ¿para qué? Aquí está acompañándonos en el día de hoy uno de los economistas más importantes que tiene la República Dominicana, el doctor Víctor Manuel Peña, quien es actualmente miembro del Comité Central de la Fuerza del Pueblo y especialmente miembro del equipo económico de la Fuerza del Pueblo que nos va a acompañar para hablar de lo que es en este momento la economía dominicana, la situación que estamos atravesando, cuáles son las oportunidades que tenemos de reactivar la economía y las propuestas que tiene precisamente la Fuerza del Pueblo para enfrentar esta situación de pandemia y de crisis económica. Profesor, ¿qué tal? Espérate, antes de empezar, oye, de que este hombre entró al camerino como que ese olor a poder, porque la Fuerza del Pueblo va creciendo de manera vertiginosa, así que Víctor, cuéntanos de eso, cómo es que ya la gente vislumbra prácticamente a cinco meses de un gobierno que ya ustedes se perfilan como en el 2024 ser la Fuerza del Pueblo, pero desde el poder. Gracias por la invitación. Realmente el Partido Fuerza del Pueblo, dirigido por el ex presidente y líder, Leónel Fernández, está ya desempeñándose como el líder de la oposición. El Partido Fuerza del Pueblo tiene el liderazgo de la oposición, porque naturalmente el partido que quedó en segunda posición en las elecciones del 5 de julio no está en capacidad, ni material ni moral, como para asumir ese rol. ¿Pero cómo material? ¿Material sí, porque tiene mucho poder? No, no, porque no bate el poder. El problema es que hay un proceso de persecución contra muchos de los que ejercieron el poder durante ocho años, 2012, 2020. Hay algunos ya sometidos a procesos judiciales abiertos en la Judicatura Nacional. Y naturalmente que hay otros casos pendientes. Entonces, imagínate, es un proceso que apenas comienza el proceso para poner fin a la impunidad. Es decir, los actos de corrupción tienen que ser castigados. El que comete actos de corrupción en contra del erario, de los bienes del pueblo, del patrimonio del pueblo, del patrimonio nacional, tiene que pagar las consecuencias. Ya que estamos hablando del PLD, el PLD dijo que dejó un país que, exceptuando la pandemia, estaba en un crecimiento, una economía robusta. Incluso hay un disyuntivo en el hecho de que en un momento el presidente Andrés Medina dijo que dejaría unos 100 mil millones de pesos en las arcas del Estado para que el gobierno entrante pudiera enfrentar la pandemia y la situación en que se encuentra el país. Pero Luis Abinader dijo en su última presentación de que no le dejaron nada y que lo que hicieron fue dejarle un pasivo de 26 mil millones de pesos. ¿Cuál es la realidad? En realidad no le dejaron un legado positivo al gobierno que asumió las riendas del poder el 16 de agosto del año pasado, el año 2020. El legado fue negativo. Y fue negativo en términos del manejo de la economía y muy particularmente del manejo de las finanzas públicas. El déficit público se mantuvo por encima del 4%, por encima, como porcentaje o proporción del PIB. En ocasiones llegó a representar un 8% del PIB, el déficit fiscal. Y la deuda pública se colocó entre 55 y 60% como porcentaje del PIB. Ellos reportaban siempre un 2%, 2.3%, menos un 3%. Y usted me habló de 4, 5 y hasta 8, no entiendo. Ellos en el primer periodo bajó, pero luego el déficit se acrecentó, se elevó, aumentó el déficit fiscal. Y, naturalmente, al aumentar el déficit fiscal, eso quiere decir que aumentó la brecha entre los ingresos fiscales y el gasto público. Y entonces, como expresión de esa brecha, o como consecuencia de esa brecha, aumentó la necesidad de financiamiento del gasto público como porcentaje del PIB. Entonces, no hubo un manejo racional positivo del déficit público, pero tampoco de la deuda pública. Y el asunto es que todo ese dinero que manejaron los gobiernos de Danilo, del 2012 al 2020, no se tradujeron en cambios sustanciales, ni en la economía, ni en la institucionalidad de la economía, ni en el desarrollo, el progreso y el bienestar de la población, del pueblo dominicano y de todo el país. El profesor Juan Bosch decía que no hay nada totalmente malo que no tenga algo bueno, y viceversa. En ese discurso que dice Edmundo, el presidente Luis Abinader, él dijo que en este país ya no hay déficit de generación eléctrica, lo que hay es mantenimiento, y por eso cuando se va la luz, no es como la crisis que existía años atrás. Ese éxito de la generación se debe a Punta Catalina, que es un proyecto de Danilo Medina. ¿Tú crees que realmente ese proyecto valió la pena y que hay que replicarlo, construir otras plantas, aunque sean a gas? ¿O tú crees que ese proyecto de Punta Catalina realmente no suplió eso que dice Luis, que ya no hace falta energía? Incluso, el mundo decía ayer que hasta Luis Pondera la posibilidad de venderle energía en el futuro a Haití. Esa parte de venderle energía a Haití ahora no es posible, porque no obstante la instalación de dos plantas de generación a carbón en Punta Catalina, el déficit eléctrico o eléctrico entre la oferta y la demanda sigue presente, lo que quiere decir que la demanda de energía en la República Dominicana sigue estando por encima de la oferta. Suponte tú que hay una capacidad instalada con esas dos plantas que representan 700 y pico de megavatios adicionales, pero esa capacidad instalada no se ha traducido en la generación de una oferta superior a la demanda de electricidad en toda la República Dominicana. Entonces, los precios ni son eficientes ni son competitivos. Y además, no se le ha dicho toda la verdad, los gobiernos anteriores, los gobiernos de Danilo, no le dijeron toda la verdad a la República Dominicana, al pueblo dominicano con relación al costo real por el que salieron esas plantas, en el que hay que incluir el costo ambiental, es decir, la contaminación del funcionamiento de esas plantas con relación a la contaminación del medio ambiente, que la emisión de gases de efecto invernadero por parte de esas plantas están generando en Baní, y no solamente en Baní, en el sur, porque las cenizas se esparcen. Entonces, hay efectos negativos, muy negativos sobre el medio ambiente. ¿Quién asume? Ese costo no está considerado, el costo medioambiental. ¿Y quién va a asumir ese costo medioambiental? Entonces, no es cierto que hay la generación de una oferta eléctrica que está por encima de la demanda. Aun cuando suponte tú, o imagínense ustedes que la capacidad de generación de energía está por encima, pero esa capacidad instalada para generar energía, me refiero a la capacidad instalada para generar energía, no se está usando plenamente. De modo y manera que el déficit entre oferta y demanda de energía se mantiene en la República Dominicana. Y ello es muy lamentable, porque esas dos plantas de Punta Catalina le salieron al país por más de 4 mil millones de dólares. No por dos mil y pico de millones de dólares, como ha dicho el gobierno. De manera que con relación a eso se le ha metido al pueblo dominicano. Y si el país no está en capacidad de satisfacer la demanda interna de energía, ojalá que el país estuviera y que dentro de un año la República Dominicana pudiera venderle energía a ti. Pero no, la República Dominicana tiene que resolver el problema interno de la energía eléctrica. Es decir, abastecer primero plenamente la demanda, eliminar los apagones, los apagones como norma de vida. Y entonces, a partir de ahí, cuando tengamos una capacidad de generación de energía que se traduzca en una oferta permanentemente superior a la demanda, entonces podríamos estar pensando en la posibilidad de venderle energía a otra nación, en este caso, al hermano pueblo de Haití. El gobierno ha estado optimista en la reactivación de la economía este año. Incluso el Banco Central habla de un 6%. Yo le pongo a usted, ¿ciertamente ahí tiene la economía dominicana con la situación que hay todavía hasta internacional de tener un desempeño tan alagüeño? No, no hay manera. No hay manera de que el crecimiento en términos reales de la economía dominicana durante este año 2021 sea de 6%, como ha dicho el Banco Central. Todos los organismos internacionales que viven evaluando y haciendo proyecciones del comportamiento de las economías del mundo, de América Latina, el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, que es un organismo regional, hablan de un decrecimiento de la economía dominicana, del PIB, para este año 2021, de 4% el caso del Fondo Monetario Internacional. Y la CEPAL habla de 5%. Claro, la CEPAL habla de 5%. Entonces, está bien que las autoridades monetarias asuman cierto nivel de optimismo. Para transmitir ese nivel de optimismo, sobre todo en este momento de recuperación, es que tenemos que centrarnos en la recuperación y privilegiar la recuperación, desarrollar expectativas positivas en los agentes económicos. Pero ese optimismo debe ser realista, no debe ser idealista, no debe estar disociado o divorciado de la realidad material que vive la economía dominicana. Por consiguiente, si hay un crecimiento en términos reales durante este año para la economía dominicana, este año 2021, sería de un 1%. Más la tasa de inflación, entonces tú podrías estar hablando de un crecimiento del PIB en términos nominales. En términos nominales, tú a 1% le suma la tasa de inflación, que es 5.5 o 5, entonces te daría 6.5 en términos nominales, pero en términos reales no creció más de un 1%. De modo y manera que todos anhelamos que el país se centre y que se tomen medidas y se apliquen políticas para recuperar de manera efectiva la economía dominicana. Y que en ese proceso participen todos los sectores de la economía, pero también todas las empresas de la economía. Y que producto de esa recuperación, se recupere el nivel de empleo. La Secretaría de Asuntos Económicos del Partido Fuerza del Pueblo, el Partido Fuerza del Pueblo, celebró una rueda de prensa el lunes de esta semana y planteó la Secretaría de Asuntos Económicos de este Partido Fuerza del Pueblo de que para motorizar la recuperación, el gobierno debe utilizar parte de esos miles de millones de dólares que ha conseguido para motorizar o impulsar la industria de la construcción. Es decir, la construcción de obras de infraestructura. Eso implica naturalmente mover la industria de la construcción, pero también mover las demás actividades económicas, los demás sectores de la economía. Construir presas, construir puentes, construir caminos vecinales, construir carreteras, las autovías, pasos a desnivel, etcétera, etcétera, como una manera de motorizar el proceso de recuperación al ir elevando el nivel de empleo hasta que la economía se recupere prácticamente totalmente a fin de año o a principios del año 2022. Insistimos en eso, de que debe concentrarse el gobierno en hacer efectiva la recuperación porque es hora ya de afinar el discurso, de que se vea que hay un rumbo claramente definido, de que no se están dando volteretas en el aire y que estamos avanzando a pasos firmes en cuanto a la recuperación de la economía. Claro, la recuperación de la economía tiene que estar en función de un plan, un plan que contempla la integración del Estado y del sector privado, pero ese plan tiene que estar definido, gozado, con la participación de los sectores de la economía y de la sociedad, tiene que ser ejecutado por el Estado Dominicano, porque es el protagonista número uno en medio de esta crisis creada por la pandemia, esta recesión a nivel mundial y a nivel de cada nación, es el Estado. No el sector privado, no el mercado, el Estado es llamado a aplicar un plan para recuperar la economía y para impulsar la superación de esta situación de recesión por la que atraviesan las economías del mundo y naturalmente en este caso la economía de la República Dominicana. Quiero pedirte un favor al mundo en el aire, que a esta silla tú le pongas un cinturón de seguridad, porque Víctor Manuel Peña dijo algo y como que ustedes no le hicieron mucho caso, él dijo aquí en este programa y pienso que tiene que ser algo de primera página en todos los periódicos mañana, que Punta Catalina aparentemente, más de mil millones de dólares no se sabe dónde fueron a parar, porque el gobierno de Danilo Medina dijo que el costo fue dos mil y pico, no sé si el pico es muy largo, y dice don Víctor, una joya de la economía, que se gastaron cuatro mil millones, o sea, entonces yo quiero que tú explique eso al país, donde fueron a parar más de mil millones de dólares. El Ministerio de Energía y Mina en la actual gestión está investigando el asunto de Punta Catalina, debe hacerse una auditoría real, veraz, que dé con los costos reales de esas dos plantas. Pero también de cómo estuvo viciado el proceso, desde que comenzó el proceso de licitación para la instalación de las dos plantas a carbón en Punta Catalina, estuvo viciado el proceso. El proceso para la asignación, para la instalación de esas dos plantas, estuvo viciado desde el principio. Y obviamente que se crearon expectativas sobredimensionadas. A partir de la inauguración de esas dos plantas no va a haber jamás apagones en la República Dominicana. El problema de los apagones va a pasar a ser un problema del pasado, porque tendremos suficiente capacidad para generar la energía que demanda la sociedad dominicana, la población, los sectores económicos, etc. Sin energía no es posible el desarrollo de una nación, en cualquier país del mundo. Entonces ahí hay gatos entre Macuto. En cuanto a la instalación de esas dos plantas, la carbón en Punta Catalina, y la Procuraduría General de la República, por vía del encargado de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, la PECCA. Hay medios de comunicación que dicen el PECCA. La PECCA, porque es la Procuraduría Especializada. No es el Procuraduría. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Camacho, que es el joven abogado que está al frente de ese departamento de la Procuraduría General de la República, ha dicho que ese caso va a ser investigado por la Procuraduría. Y naturalmente tiene que ser investigado por la Procuraduría General de la República. El caso de Punta Catalina. Y ahí deben buscarse instituciones creíbles en materia de auditoría financiera, administrativa, institucional, etc. Está la Contraloría General de la República. Y naturalmente después que salgan los que están de la Cámara de Cuentas, habrá una nueva Cámara de Cuentas. Y será confiable, entiendo yo, esa Cámara de Cuentas, para llevar a cabo una verdadera auditoría también de Punta Catalina. Las dos plantas de generación a carbón que se instalaron en Punta Catalina. De modo y manera que ese proceso tiene que ser necesariamente investigado. Ya que estamos hablando de Punta Catalina y del tema eléctrico, precisamente en esta semana, varias instituciones se quejaron de que el Consejo Económico y Social ha puesto en agenda el tema del pacto eléctrico. Pero muchos han entendido que no ha habido el consenso adecuado de todas las partes, de todos, digamos, los sectores económicos y sociales interesados en que se resuelva el problema eléctrico, que no ha habido el consenso adecuado y que se quiere hacer un diseño acorde a los intereses, posiblemente, del sector eléctrico. ¿Qué implicaría el hecho de que no se realice un buen pacto eléctrico de cara a, posteriormente, la firma del pacto fiscal? Debe haber una nueva discusión, abrirse, abrir el espacio para que tenga lugar una nueva discusión en la República Dominicana con relación al pacto eléctrico, porque el contenido del actual pacto eléctrico se suscribió, el contenido no se firmó, el contenido de ese pacto se hizo, se elaboró en el gobierno anterior de Danilo Medina. Por consiguiente, ahí hay puntos incongruentes en ese pacto eléctrico. Eso tiene que ser rediscutido nuevamente. Sentar, poner el tema sobre la mesa para abrir una gran discusión en el que participen la mayoría de los sectores de la vida nacional a los fines de definir un pacto eléctrico que le permita al sector eléctrico eléctrico y energético en general, avanzar, no retroceder. Y ahí, en ese, que no se firmó ese pacto, pero el contenido se definió en la gestión de Danilo. Ese contenido no es procedente. No procede firmar el pacto sin que haya otra discusión. Y el pacto que se va a firmar tiene que ser otro como resultado de esa nueva discusión. Y en la situación actual, por ejemplo, hay que redefinir muchas cosas con relación a las diferentes etapas del proceso eléctrico, generación, transmisión, distribución, comercialización. El asunto de la tarifa o el precio de la energía eléctrica debe dejarse a libre juego de las fuerzas del mercado o debe seguir siendo regulado, fijado por la supervivencia de electricidad. Yo creo que el precio de la energía eléctrica tiene, en el pacto que se firme, que tiene que ser un pacto para avanzar, no un pacto para retroceder, la supervivencia de electricidad tiene que seguir regulando el precio de la energía eléctrica en la República Dominicana. Porque durante un tiempo ocurrió que el precio de la energía eléctrica, cuando se creó el modelo de la capitalización, fue para que el precio se fijara en base al costo marginal más bajo. Y el costo marginal más bajo, ¿quiénes lo tienen? ¿Los generadores eficientes o más eficientes? ¿Y quiénes tienen el costo marginal más alto? Los generadores ineficientes o los generadores menos eficientes. Y el precio de la energía eléctrica se estuvo fijando durante un tiempo en base al costo marginal más alto, no en base al costo marginal más bajo. Y eso le permitió a los menos eficientes o a los ineficientes sobrevivir. Y todavía están ahí. De modo y de manera que debe haber competencia a nivel de la general, una competencia real. Y debe haber competencia a nivel de otras áreas, como la comercialización y la misma distribución. Porque fíjate que en ese modelo, lamentablemente, en ese momento, en el 1997, después de la experiencia desastrosa de Unión Fenosa, que estuvo en ese proceso de distribución y comercialización, que fracasó trepidosamente, se crearon las sedes. Es de norte, es de sur, es de este. Y cada distribuidora de ese es un monopolio. En la región este solamente existe de este. En la región norte solamente existe es de norte. En la región sur solamente existe es de sur. Y todas son ineficientes. Y entonces, también, las pérdidas enormes que tienen valoradas en miles de millones de pesos, las edes, eso no ha sido realmente superado. Todavía ahí están las pérdidas que ha tenido que, están asumiendo el Estado dominicano. O sea, el sector eléctrico constituye una carga para el Estado dominicano. Y, claro, el Estado dominicano ha tenido, para evitar que eso, ha tenido que asumir ese papel, para evitar que eso sobre el sector eléctrico. Y para que las grandes mayorías, los sectores de la clase media, los sectores pobres y muy pobres, no se han pegado o colocado entre la espalda y la pared con el asunto de la energía eléctrica en nuestro país. Profesor, el tiempo se nos agotó y quedó pendiente. El tema del pacto fiscal, cuál sería su propuesta, cuál sería la propuesta que tiene la fuerza del pueblo. Pero brevemente yo te puedo decir algo. O dígale en un minuto. Bien, gracias. Estamos en un proceso etelar de recuperación del economía mexicano. Hay que definir un rumbo claro con relación a la recuperación. Y entonces, cualquiera que sea la reforma fiscal que se adopte, y en este caso, en especial, cualquiera que sea la reforma tributaria que se adopte, ya sea para afectar, grabar el consumo, grabar el patrimonio, grabar los ingresos, cualquiera que sea el modelo de reforma tributaria que se adopte, entorpecería el proceso de recuperación. Es decir, el proceso de recuperación es prioritario. La reforma tributaria tiene que ser pospuesta para después que se logre la recuperación de la economía dominicana. Para definirla sobre bases firmes, esa reforma tributaria. Porque cómo en medio de la recuperación, si tú aplicas la reforma tributaria, penalizando o a los de arriba, a los empresarios, a los capitalistas, o penalizando a la clase media y a los sectores pobres y muy pobres, entonces tú estarías penalizando el consumo. En el caso de los que están arriba, el patrimonio, el ingreso, el ahorro y la inversión. De modo y manera que en este momento etelar no procede una reforma tributaria en la economía dominicana. Hay que posponer la reforma tributaria para después que se agote el proceso de recuperación de la economía dominicana. Pero ningún sector en estos momentos debe ser grabado más de lo que está grabado. Profesor, muchas gracias. Un placer. Esa gente de participación. Esa última parte que vio, con mucho tino y con mucha profundidad. Así es. Hay que esperar. Doctor, doctor. Tú no eres doctor de católicas. Pero primero de los economistas que vienen a mí. Tú no eres doctor de católicas. Que dice que hay que posponer eso. Bien. Señores, finaliza por el día de hoy. Market, economía y negocios. Que pasen un buen fin de semana. Y nos vemos el lunes en una próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!